Mira, yo vivo con una persona celopositiva desde hace muchísimos años. Yo hasta hace 4 o 5 que dejé de hacer me he sido de negativo. Mantengo relaciones sexuales sin preservativo y no me ha cambiado nada. La vida no he enfermado, no estoy más enfermo que otra persona. Mi vida es normal, la de mi hija es normal, la de mi mujer es normal. Entonces, lo que siento es que todo el mal que le han hecho a mi cuñado, a mi cuñada y a un montón de amigos, que ya no están, que estaban sanos y los reventaron con medicaciones de las que no se conocía nada pero que había que prescribir sí o sí porque era lo que había en ese momento.